Aleluya, gloria, gloria a Dios, lindo el Señor, gloria a Dios, que lindo el Señor, hay poder en Jesucristo, Dios es bueno y para siempre es su misericordia, gloria, gloria a Dios, saludamos a cada hermano, cada amigo y este que está sonando en el background es un amigo que también estuvo con nosotros en Radio Postreros Tiempo, así que saludos también a Wesley Soto, a su familia, donde quiera que se encuentren, bendito el nombre del Señor. Ya al culminar la programación y la prédica que tenemos para este día, vamos a estar sonando esa alabanza fuera de la programación, amén. Así que mantente conectadito y gracias por visitarnos y estar aquí con nosotros. Estuvimos leyendo en el principio del programa el Salmo número uno, así que antes de continuar, vamos a hacer otra oración y así queda también grabada en esta mañana. Así, Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, dándote a ti, Señor, las gracias por otro día, Señor, yo te pido que cuide de los niños, jóvenes, adultos y ancianos en esta mañana y durante el día, Señor, que no nos falte a nosotros el empleo, que no nos falte a nosotros, bendito Dios, el pan de cada día y te pedimos, bendito Dios, por la humanidad, por aquellos que están sufriendo, te pedimos, bendito el nombre del Señor, por los inmigrantes, te pedimos, bendito Dios, por toda la humanidad, donde quiera que se encuentre una necesidad que tú le supla. Amamos a ti en esta hora, creyendo que tú eres un Dios poderoso, que tú nos cuidas, que tú nos guardas de todo mal. Y en esta hora, Señor, venimos delante de ti, pidiéndote, Señor, que tu presencia esté aquí y esté con cada uno de nuestros hermanos. Y radio escucha, en nuestros amigos también vengan, bendito Dios, reconociendo, bendito Dios, y pidiéndote, Señor, a ti perdón por sus pecados. Te damos gracia en esta linda mañana y que en el día de hoy, Señor, se haga tu voluntad. Amén y amén. Gloria, gloria a Dios. Así que estuvimos escuchando y acá arriba en esta mañana lo que es el Salmo 1. y quiero compartirlo con ustedes aquí también en esta programación, ya que se está grabando también para subirlo a los medios. Y los hermanos que no están con nosotros ahora, pues ellos puedan escucharla, esta programación. Así que riega la voz, déjale saber. Puedes entrar a nuestra página en YouTube, Postreros Tiempos. Ahí nos puedes buscar, Postreros Tiempos. También estamos transmitiendo en Roku. Todo esto estamos en vivo y en directo. Amén. A través de la emisora, a través de la aplicación. Ahí nos puedes ver o nos puedes escuchar como usted guste. Amén. Así que comparta esta emisora con tus amigos, con tu familia, para que ellos también reciban esa paz que solamente encontramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El Ministerio Postreros Tiempos está al aire, está a través de la internet desde el 2007. Y seguimos adelante. Amén. Gloria a Dios. Si me permiten, tomo un poquito de agua para comenzar así a leer el Salmo número 1. Te doy ese tiempo para que busque tu Biblia y compartamos esta hora. Gloria a Dios para traerle esta palabra. Amén. Así que buscando en la palabra del Señor. Vamos a Salmo número 1 y lo repetimos una vez más. Y sé que aquellos pues están viendo este video por primera vez. La programación es de 9 a 11 de la mañana. Ya a las 9 estamos aquí preparando. Gloria a Dios. Y esperamos, ¿verdad? Siempre que nos visiten. Amén. La palabra del Señor. Vamos al Salmo número 1. Dice que el piadoso será prosperado. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a usar eso de tema. Ese versículo. El piadoso será prosperado. El impío perecerá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. El verso 3 dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Amén. Lo dejamos hasta ahí. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia en esta hora, compartiendo con nuestros hermanos y amigos. Señor, en estos minutos que restan. Te damos gracias, Padre amado, por cada uno de estos hogares que nos están escuchando, que nos están viendo a través de nuestras páginas, a través de la internet. Y te pedimos, Señor, que en esta hora tú te glorifiques de manera especial. Gracias te damos por cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema, el piadoso será prosperado. Si usted no tiene misericordia, si usted no es piadoso con otras personas, mi hermano y amigo que me escucha, serás prosperado. Creo que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Porque dice la Biblia que el piadoso será prosperado. ¿Ok? Y de esta manera le damos comienzo y buscamos en la palabra del Señor la historia de José. Que también José fue piadoso. También José fue prosperado. Y nosotros encontramos eso buscando en la Biblia, en Génesis, escuche bien, capítulo 39, el verso 1 en adelante, dice de la siguiente manera. Cuando José fue llevado a Egipto, usted conoce bien la historia de José, amigo que me escucha, amiga que me escucha. ¿Conoce usted la historia de José? ¿Qué le pasó a José? José, desde el comienzo de su vida, José fue el menor y los hermanos estaban celosos y envidiosos de parte para con José, mejor dicho. Su padre lo amaba un montón. ¿Y tú sabes qué hicieron los hermanos? Lo vendieron como esclavo. Y fue llevado entonces a Egipto. Ese historia usted la encuentra aquí en Génesis. Y dice que Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo iban llevando allá. El verso 2 dice que Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracias antes sus ojos y llegó a ser un siervo, su siervo, perdón, personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Eso fue prosperidad. De ser un esclavo, de ser un muchacho odiado por sus propios hermanos, a estar ahora en una posición donde el mismo Potifar, el mismo rey, le da todo lo que poseía. Escuche bien. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio. Fue de bendición también a casa de un egipcio. Y esto fue por causa de José. O sea, cuando usted, hermano y amigo, aunque usted... Pongámoslo de esta manera. Un hombre justo delante de la presencia de Dios con un amigo pecador. Si este amigo pecador comienza a trabajar con este hombre justo, con este hombre temeroso de Dios y recibe los consejos del cristiano, la ayuda del cristiano, escuche bien. Este hombre bíblicamente va a recibir bendición bendición de parte de Dios porque aquí, claro, lo leímos. Este hombre egipcio, ¿ok? Un hombre egipcio recibe bendición del Señor. Dice, y el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. ¿Lo leemos o no leemos eso aquí frente a nosotros? Miren, mi hermano, si usted tiene un amigo pecador, estamos hablando de gente, hermano, a veces que no le teme a Dios. Pero si esta gente tiene misericordia para con un pecador, para con, perdón, para con un cristiano y lo recibe en su casa, escuche esto, y comienza a bendecirlo, tanto así usted va a recibir bendición de parte de Dios. Esto es bíblico. ¿Ok? Esta persona cristiana, que esta persona temerosa de Dios va a llevar a esta casa bendición. Aunque después que se vaya la persona, usted siga en sus maldades, en sus cosas, bueno, ahí perdiste. Tiene que arrepentirte. Tienes que verdaderamente ver lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Y es prosperarte. Es bendecirte. Es que recibas a Cristo como tu único y exclusivo salvador en estos tiempos tan peligrosos. Reconocer que esa bendición te la está trayendo, ¿quién? Dios. Pero de parte de un cristiano, de parte de un hombre temeroso de Dios, dice que la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Dios bendijo este, mira, Dios ya tenía a José marcado desde antes que este muchacho naciera. Ya tenía un propósito. Así, el verso 6 dice, así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José. Como vio que José era el que estaba bendecido, como vio que José era el próspero y por José era que estaban ellos donde estaban, dice que él allí no se preocupaba de nada. ay Dios mío. Y con él allí no se preocupaba de nada. El egipcio no se preocupaba de absolutamente nada porque José estaba a cargo de todo esto, mi hermano. Dios, mejor dicho. Excepto del pan que comía. Y sigue diciendo, y era José de gallarda figura y de hermoso hermoso parecer. ¿Ok? Pero mira lo que sucede. Mira lo que sucede. Este muchacho era de gallarda figura, se veía muy bien de cuerpo y era bonito y de hermoso parecer. El verso 7 entra en en una área donde José es probado. Escuche bien. El verso 7. Usted está leyendo conmigo. Sucedió después que de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo acuéstate conmigo. O sea, quería conocerlo. Pero él se negó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. no hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti. Escuche bien, puesto, pues tú eres su mujer, le dice cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra, no elegir, no contra potifar, sino que contra Dios. Y ella incitaba a José día tras día buscándolo, coqueteándole, llegándose hacia él, mi hermano, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. El verso 11 dice, pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo. Y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. En otras palabras, estaba solo. Entonces ella lo hació de la ropa diciendo, acuéstate conmigo más. Él se negó, se rehusó su ropa, escucha bien, dice, y le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en su mano y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, mirad, escucha, ahí viene la mentira, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros y vino a mí para, ay, 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 qué mentira. cuando era ella y escrito está la que estaba día y noche detrás de él. Vino a mí, dice ella, llamó a los guardias y le dijo que vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz, ay, señor, y sucedió que cuando él o yo, seguimos leyendo, están conmigo, gloria a Dios, mirad, nos ha traído un hebreo y sucedió el verso 15 que cuando él o yo, que yo alzaba la voz, gritaba y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo fuera y ella dejó un, dijo, ella, perdóname, el verso 16 dice, y ella dejó junto así la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí y cuando levanté la voz grité y vuelve y le dice esto a su marido. Ahora José termina en la cárcel y de eso se trata del verso 19 en adelante. Aquí podemos ver hermano y amigo un hombre temeroso de Jehová un hombre que le dejó saber a ella que el amo le había dado todo en su mano después que le ha dado todo menos menos su esposa y aquí podemos ver hermano como este hombre temeroso de Dios ella lo estaba haciendo y acechando hasta el día que bueno él tuvo que salir huyendo miente va a la cárcel terriblemente hermano las cosas que por las que pasa el creyente el ser humano muchas veces el verso 19 dice y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer habló diciendo esto es lo que este esclavo me hizo se encendió su ira le dio coraje le creyó la mentira de su esposa entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel terrible situación vamos a una alabanza y regresamos vamos a vamos a pasar vamos a vamos a compartir con esta llamada con ustedes Dios le bendiga hermano Darwin gloria a Dios estoy en vivo en esta hora estuvimos leyendo y compartiendo con el pueblo salmo 1 y nos fuimos entonces a a Génesis capítulo 39 y estamos ahí leyendo la historia de José como Dios lo prosperó grandemente y si quiere compartir con nosotros verdad ya que gloria a Dios te conozco personal este mi primo hermano Darwin viendo la programación y nos llama bueno ahora comparte conmigo aquí ah entonces como esta la esposa de Potifar se le este Darwin tú me puedes llamar tú me puedes llamar al 781 808 4080 te vamos te vamos a pasar al aire para que también nos dé a nosotros una unas palabras 4080 el mismo número gloria a Dios hay poder en nuestro señor todavía nos quedan algunos 20 minutos vamos a estar compartiendo con nuestro hermano Darwin Méndez también en vivo y en directo desde Brooklyn New York saludamos a todos los que nos escuchan por allá amén y le damos un repaso aquí verbal de lo que estamos leyendo en esta linda mañana y esto es consejo esto es consejo para con cada y uno de nosotros no sé por qué el señor verdad nos ha traído en esta mañana a tomar esto en cuenta porque verdaderamente dentro del pueblo del señor ay santo esto mira vamos a vamos a dejarlo en neutro vamos a dejarlo en neutro gloria a Dios ven hermano Dalvin me oye si loud and clear loud and clear no problem aleluya gloria a Dios ven saluda al pueblo saluda al pueblo Dios lo bendiga querido pueblo de Dios y Dios bendiga amigos y amigas que estén escuchando también este es tu hermano Dalvin Méndez de aquí desde Nueva York desde Staten Island New York aquí tranquilito en la casa escuchando radio por el tiempo para escuchar el consejo del día la palabra del día y seguir gozándome con los que se gozan con los que siguen al amado Dios Todopoderoso y saludo a Boston a Chelsea y a los que conozco a la familia a la prima y el primo a mi tía y a todos los que estén escuchando radio por todo el tiempo que Dios los bendiga los guarde los cuide y siguen hacia adelante escuchando radio por todo el tiempo porque la verdad que la información queda pues es necesaria porque la palabra de Dios es vida y es necesaria para nuestras vidas y es alimento y es vitamina y es saludable para nosotros que Dios me los guarde que Dios me los bendiga hermano Gloria a Dios estoy aquí trabajando con con los equipos la música y el audio espero que se esté escuchando el hermano Darwin bien por allá también ya que estamos estrenando acá unos equipos y hermano Darwin estamos leyendo la palabra del Señor en Génesis capítulo 39 verso 1 en adelante donde llegó José a Egipto y estaba bajo ¿verdad? ayudando a Potifar ¿ok? el egipcio el oficial de Faraón si resulta que Potifar pues mientras estuvo trabajando con él fue próspero y fue de gran bendición en su casa hasta que la mujer de Potifar vio a a este muchacho que lucía muy bien y tenía muy buena figura como por ahí ¿verdad? algunos muchachos que hay que alzan pesa y se le ve el cispac y se ve muy bien formado y no solamente tenía un buen cuerpo sino que dice la Biblia en el verso 6 Génesis capítulo 39 verso 6 que era de hermoso parecer era bonito también al ver esta mujer que pienso yo y me imagino yo que era mayor que él ¿ok? bueno se le hizo agua a la boca y y entonces lo estaba acusando acosando mejor dicho ¿verdad? que ella lo vio dice que lo miró a José con deseo y le dijo acuéstate conmigo entonces ¿qué pasa? que aquí después que este muchacho lleva bendición a esta casa viene el enemigo bueno como a la tentación ¿tú me entiendes? pero él él se rehusaba él no quería estar con ella él era un hombre bendito fiel fiel primero a Dios y también a su amo Potifar pero ella ella seguía esto no pasó una vez esto día tras día esto fue día tras día que ella estaba detrás de él buscando la manera de cómo llegar hacia él resulta que una noche no sé si fue de noche o de día la Biblia no especifica eso esta mujer pues se le aparece de nuevo y no sé en qué área verdad esta historia este hombre pues queda desnudo y la ropa y ella se queda con la ropa de él esto fue esta era tremenda serpiente porque también mintió ¿me entiendes? mintió diciéndole que pues que él trató de abusarla bueno darvin tiene algunas palabras algo que tú puedas captar de esta historia y traerlo en estos días bueno aquí estaba leyendo el capítulo génesis 39 cuando usted estaba hablando decía que en el capítulo 6 y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de alguna cosa de cosa alguna del pan que comía y era José hermoso ceblante y de bella presencia que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos puso sus ojos ella estaba mirando mirando lo que veía al frente de ella que es lo que veía un cuerpo hermoso un hombre hermoso semblante y bella presencia le cayó bien a José pero ella es una mujer casada primer punto una mujer casada segundo lo miró con los ojos los ojos no tenían luz los ojos tenían tinieblas y cuando los ojos tienen tinieblas todo su cuerpo tiene tinieblas o sea ella ella era ella era mala ella era de maldición lo que ella deseaba en su corazón ella estaba adulterando ella solamente con el pensar aunque ese era en el viejo tentamento y en el nuevo tentamento dice que con con tu pensar y desear a alguien ya tú adulteraste y ella quería atraparlo a él que cosa que cuando Dios tiene planes con gente el enemigo se quiere meter en el medio como sea como aquí lo hizo con esa mujer esa mujer se estaba usando usando por el enemigo porque a través de los ojos miró a alguien que ella deseaba porque se veía lindo se veía como dice en Puerto Rico se veía papi chulo ¿cierto o fácil? bueno pero si hubiera estado en las manos de Moisés lo apedreaban lo apedreaban sí lo apedreaban y eso 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 fue tremendo eso fue tremendo pero esto esto fue una mentira hizo tiempo y todo este hombre la cárcel fue a la cárcel cuando Potifar lo supo bueno se enojó el verso 19 y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló ella lo acusó le dijo mira que yo grité y él salió cogiendo aquí tengo su copa mentira del diablo o sea esto ya lo tenía todo planeado y este muchacho no pudo ni defenderse esto es lo que tu esclavo me hizo se encendió su ira entonces el amo José lo tomó entonces el el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel en lugar donde se encerraba a los presos de del rey sigue diciendo aquí vamos espero verdad que estén viendo también aquellos que nos están siguiendo ahí estamos dándole highlight en en la televisión ya que estamos grabando esto hermano darwin y de esta manera hay gente que no están con nosotros ahora y van a ver esto y a escucharlo después estos son historias en la biblia para darnos a nosotros entender las cosas y las consecuencias que traen todo esto dice que allí permaneció en la cárcel lo metieron preso por la mentira de esa mujer esto fue un ella ella quería abusar de él ella estaba buscándole 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 mira ahora le miente meten a José a la cárcel lo meten preso y dice que el señor estaba con José hasta en la cárcel porque aquello era mentira de esa mujer él extendió su misericordia Dios extendió la misericordia para con José escuche bien y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel confió en mano de José todos los todos los presos que estaban en la cárcel y de José porque el señor estaba con él y todo lo que él emprendía el señor lo hacía prosperar hasta en la cárcel José prosperó la mentira de que ella mira este hombre salió de la cárcel salió de la cárcel y y Dios lo bendijo y lo siguió bendiciendo porque a esto se trata de que Dios esté con usted amén aunque se levante el diablo y los demonios mintiendo ahí lo podemos ver no importa cuando la parece que ya todo se terminó ahí es que Dios mete su mano y comienza a levantarte a sostenerte y a darte lo que usted verdaderamente necesita y es la bendición de Dios la del Padre la del Hijo y la del Espíritu Santo porque hay que permanecer permanecer firme fiel a Dios Mano Dalvin unas palabras que es lindo que cuando cuando tú sigas a Dios y aunque tienes ataques y hay gente que te quieren destruir y hay gente que 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 está en contra tuya que te acusan te acusan falsos testimonios que no sea la ley la ley es justicia la ley que en el mundo está a suporte a los policías los supremos eso es justicia supuestamente la justicia está a suporte hacerle el bien y está a suporte dirigirse con la verdad entonces vemos aquí como tú dices que Dios extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel imagínate Dios le dio gracia a José aún en la misma cárcel con el jefe de la cárcel Dios le dio gracia a José con el jefe de la gracia imagínate si Dios lo estaba cuidando así Dios no acuda a través de todo cuando seguimos los pasos del Señor cuando seguimos conectándonos con Dios cuando seguimos buscando al Señor y para hacer el bien y para no pecar pues Dios nos va a respaldar porque está en su palabra y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos imagínate mira para allá le dio una posición en la misma cárcel el dueño de la cárcel le dio una posición a José a cuidar los que estaban ahí en la cárcel confianza 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 José sale José sale de la cárcel José sale de la cárcel y sigue siendo próspero porque mira donde quiera que uno vaya donde quiera que uno esté si tú estás bien con Dios Dios te va a hacer prosperar Dios te va a bendecir de otra manera Dios va a estar contigo como poderoso gigante te va a defender bueno habrá llegado el momento que bueno tú me entiendes llega el momento a las personas como humanos que dice wow hasta aquí llegué pero nada usted permanezca fiel creyéndole a Dios porque Dios es el que obra Dios es el que abre las puertas Dios es el que te bendice Dios es el que te tiene vivo hasta el día de hoy viva lo que hay es que hacer la voluntad de él y confiar día tras día pero aquellas personas hermanos que no le importan absolutamente nada a Dios con eso queremos hablar también si tú comienzas a orar a leer la Biblia a buscar su presencia Dios te va a bendecir vas a ser próspera vas a ser próspero y todo lo que tú hagas prosperará y estamos hablando de un muchacho que sus hermanos mira lo odiaban no querían ni verlo en pintura los mismos hermanos de él los mismos hermanos de él los mismos sangre terribles y mira quien mira quien puso confianza en este hombre y en quien este hombre halló gracia ve y si usted sigue leyendo la historia José llevó a Egipto a que guardara también comida porque viene una hambrura terrible y esto es para otro día le damos este adelanto a aquellos que no entienden y no saben porque no leen la biblia y después llegaron los hermanos el pai la mai vinieron todos a buscar de comer y aquel joven que ellos odiaban y mira las pruebas que este muchacho pasó porque no le fue fácil tenía buena figura era hermoso mira se levanta esa mujer después que hay presa en la cárcel Dios lo bendice también y vemos la historia que continúa porque cuando uno está con Dios no hay que mira si se levanta fulano fulana en contra usted permanezca fiel y firme fiel y firme confiando en Dios confiando en el Señor que Dios te va a sacar a flote como decimos en Puerto Rico Mano Dalvin y eso es así así porque mira decía como tú dices Dios estaba con José y lo que él hacía Dios lo prosperaba porque Dios estaba con él llegaron esmayados los hermanos llegaron esmayados después por allá y no sabían ni que mira ni les reconocieron que era José eso es así así el hambre los tenía ciegos pasaron así como Dios tuvo misericordia verdad porque él hizo bien aunque los hermanos hicieron mal con él él también le hizo el bien a ellos porque le dio comida a él a ellos y a su papá tú me entiendes la Biblia dice que no haga mal por mal verdad sino verse el mal con el bien que aunque la gente te haga mal tú tienes que ser el bien fíjate que Dios ve todas las cosas Dios sabe todas las cosas si alguien te va a tratar mal hay que bendecirlo porque aquí la venganza es de Dios y Dios es el que va a responder porque Dios que pelea tu batalla ¿me entiendes? Dios que pelea tu batalla eso es lo lindo porque la gente se cree que hacen algo y nadie los ve si hay alguno que te está viendo que está allá arriba que se llama el Dios Todopoderoso el Alfa Omega el Príncipe y el Fin el que tiene control de todo pero él bendice a los que los buscan la palabra dice yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan por aquí dice la hermana la hermana Maribel dice acuérdate que José era soñador había un propósito con él acuérdate que él fue vendido por sus hermanos el sueño el sueño de las espigas y las estrellas sí que las espigas se doblaban ¿te acuerdas? y esta es la historia hermano sí hermana Maribel todo esto viene al caso todo esto viene al caso lo que cuando se estaba criando este muchacho ¿ve? y entonces los hermanos ¿y qué? y el padre le dijo ¿y qué? nosotros nos vamos a doblegar nosotros vamos a rendirte a ti ¿cómo te digo? la palabra correcta hermano Dalvin que o sea honor tú me entiendes como que nos vamos a humillar nos vamos te vamos a rendir a ti tú me entiendes la palabra correcta ¿ah? ¿rendí cuenta a ti? este no no cuando el rey está pasando y la gente pues tienen que doblarse así hacen como en honra dice que ajá que las vacas flacas y las vacas gordas si este el mismo muchacho el soñador José si José pero es cuestión de la mujer de Faraón él era bien fiel a Dios primero y después a su amo amén todo esto lo leímos la mujer era el diablo encarnado para hacerlo caer pero con los planes de Dios nadie se mete ni el diablo ni sus secuaces dice la hermana gloria a Dios amén ahí este comentando gloria a Dios también y de eso se trata de que nosotros gloria a Dios estemos y hagamos seamos fiel a Dios y Dios obra de manera especial amén nuestro hermano ángel gloria a Dios le saludamos también allá en Puerto Rico gloria a Dios hay poderes Jesucristo 4080 el número de teléfono 1-781-808-4080 si nos llama nuestro hermano ángel de allá de Puerto Rico también si quiere aportar algo o también nos puede escribir si entra otra llamada mi hermano Darwin gloria a Dios y dice la hermana creo que José no percibió de ella el mismo gloria a Dios dice bravo por José mil respetos bendito Dios estos son historias enseñanzas que el pueblo debe de aprender porque hoy día amigo y hermano hasta dentro de muchas congregaciones están sucediendo cosas que verdaderamente dan dan mucha lástima y vergüenza que sucede todavía dentro del pueblo del Señor y cosas peores que esta cosas peores que esta han pasado en diferentes lugares y siempre vamos a estar defendiendo lo que es la sana enseñanza y la verdad y bendito Dios dando a conocer que usted tiene que decirle a las autoridades bendito el nombre del Señor dígale a las autoridades para que también metan en la cárcel este lo que son estos los pedofilias los que están bregando hacen cuantas barbaridades métalo preso pastor métalo preso no permita poca vergüenza en sus congregaciones ni en ningún lado de esto podemos hablar y tener un programa completo bendito sea el nombre de Jesucristo porque las cosas que están sucediendo hoy día hay que denunciarla hay que denunciarla ese es el deber del pastor comunicarse con las autoridades y meter estas personas presas y la misericordia está la misericordia está pero muchas veces pues necesitan ser acusados y llevados a tribunal bueno darwin dios te bendiga aleluya vamos entonces gloria a dios saludos también saludan a nuestro hermano darwin méndez y recibimos esta otra llamada dios le bendiga amén dios te bendiga mi hermano este quiera aportar hermano ángel algo de esta historia por fin salgo primero el uno y después sí amén recordamos los hermanos que para llamar tiene que marcar el número uno esa es la llamada internacional y entonces después el siete ocho uno gloria a dios manuel para decirte algo acerca de ese tema yo he dedicado de ahí de la parte del señor y tremendo tema que estoy trayendo hoy en esta mañana sí amén amén los micrófonos son tuyos amén buen día buen día a la audiencia que no me escucha la radio todo el tiempo y realmente es un tema bien interesante porque José a pesar de todo lo que le pasó estaba era propósito que Dios le dijo le mostró unos sueños de lo que iba a hacer con él y hasta dónde lo llevaría pero jamás le dijo lo que iba a costarle estos sueños hasta dónde le costaría el proceso para poder llevarlo a donde quería a través a través de estos sueños pues que pasa que para poder José llegar a la altura que Dios lo puso de honrar a Dios a ese nivel de ser la confianza del rey de Egipto amén la confianza del rey de Egipto y poder ser el hombre que Dios puso después que salió el proceso de la cárcel que Dios le mostró los sueños y le mostró todo amén el mismo el mismo faraón después que Dios comenzó a ponerle en gracia el mismo faraón le dijo a José cuando le mostró los sueños al faraón el mismo faraón le dijo a José pastor le dijo yo soy faraón y sin ti ninguno el zaraz humano ni su pie en toda la tierra de Egipto mira como Dios comenzó a honrarlo a pesar de todo el proceso por el cual él pasó para llegar a ese lugar donde Dios le iba a poner Dios tenía que trabajar con José Dios tenía que procesarlo Dios tenía que bregar con su corazón porque obviamente sus hermanos el vio lo que hicieron lo angustiaron trataron de matarlo lo vendieron unos madianitas él pasó el proceso de la cárcel pasó tantos procesos difíciles que José no tenía idea también de lo que le esperaba pero sin embargo Dios dentro de su soberanía ya tenía un plan un plan preparado y le mostró entonces Dios le dio la revelación del faraón para que para que Dios le pudiera abrir las puertas con ese rey y honrarlo y ponerlo segundo en mando después del rey porque tú veas que tremendo todo esto que él padeció no tenía tanta importancia como lo que Dios tenía dentro de sus planos y dentro de su mente por eso dice la Biblia que Dios que Dios lo puso perdona que te interrumpa hermano hermano ángel así mismo nosotros para que valores para que valores nosotros mismos cuánto tiempo en la cárcel nosotros ahí para que para que nosotros valoremos la libertad para que nosotros valoremos lo que Dios hace para con nosotros porque si no nos llama atención si no nos pasamos por pruebas porque es necesario verdad que vengan tropiezos dice la Biblia que nos vengan tropiezos es necesario y Dios nos bendice porque Dios nos va a llevar a otro a otro a otro capítulo a otra a otra fe a creer mucho más en él amén hermano ángel claro hay un propósito si hay un propósito en todo este proceso de Dios en todo esto que Dios permite en nuestra vida hay un propósito verdad que Dios tiene en su sola soberanía entonces el rey le puso se quitó su anillo y se lo puso a José y lo honró entonces después dice la Biblia amén que el rey dijo esas palabras delante de José y lo honró y dijo después de mí aquí nadie nadie mueve sin tu autorización aquí nadie mueve una mano ni mueve un pie a ese nivel lo llevó Dios delante del faraón y delante del pueblo porque Dios iba a bendecir como quiera a su pueblo israelí lo iba a guardar pero envió primero envió primero adelante envió a José para que José a través de ese proceso que no fueron hermanos él lo entendió él lo entendió si algo es importante que nosotros los clientes entendamos es que la mayor parte de nuestros procesos Dios está en control y Dios a veces no evita que nos sucedan porque Dios quiere amén que a la postre nosotros seamos de bendición para otro por algo a veces las cosas nos cuestan duros sacrificios y duros procesos pero Dios lo que quiere es que una vez las tengamos entendamos que Dios lo que quiere es que nosotros nosotros seamos de bendición a otro ve por eso dicen en el Salmo 105 también pastor ve dice dice mira lo que dice aquí desde el versículo 15 Salmo 105 no toquéis dijo dijo a mis ungidos ni hagan mal a mis profetas trajo hambre en la tierra y quebrantó todo sustento de pan envió un varón ve Dios envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervos afligieron sus pies con grillo en cárcel fue puesta fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra el dicho de Jehová le probó envió al rey y le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría Dios lo envió alante Dios lo envió a él Dios que el plan de Dios era guardar Israel no era procesar ni que sufriera José lo que sufrió era que Dios al apóstol iba a hacer algo algo grande a favor de su pueblo y Dios utilizó a José como instrumento para llevarlo adelante allá para honrarlo mostrarle los sueños que tuvo que el rey Dios lo puso en grasa con el rey el rey lo puso segundo en mando en su casa gobernador de su tierra y de todas sus posesiones para después bendecir a su pueblo que era lo que Dios le importaba a su pueblo no era tanto Dios lo honró y lo puso en alto pero el proceso fue el motor que Dios utilizó para prepararlo para cuando se enfrentara a sus hermanos no tomara venganza no se fuera de desquite no desahogara ira contra ellos sino que entendiera que era Dios que era Dios pastor que era Dios que estaba abriendo por eso cuando el vio le dijo no les pese de haberme vendido porque fue Dios que me envió para acá ustedes me hicieron bien pero yo les ustedes me hicieron mal pero yo les voy a asistir a ustedes así que es importante que nosotros los creyentes amén Dios obra por senderos Dios obra por senderos misteriosos para nosotros vemos que se nos está cayendo el mundo pero Dios tiene un plan precioso al fin y al cabo por eso mira las cosas mi testimonio como usted dijo perdóneme que le interrumpa mi testimonio como usted dijo que sabía yo que después de haber sido un delincuente un jovencito delincuente en la calle iba a terminar 26 años preso en la cárcel y que sabía yo que iba a ser pastor fui 14 años pastor dentro de una cárcel y hoy para gloria de Dios estamos en la calle testificando pastor tú sabes cuánta gente me llama a mis pastores por ello ahorita me llama una hermana mira Ángel era por mí de allá del pueblo de Arroyo acá en Puerto Rico era por mí que era un problema familiar por herencia y cosas y empecé a ministrarle me llamó un muchacho descarriado me llamó una muchacha con problemas de droga porque estuve en una amistad de radio y la gente me está llamando para ministrarle una persona que estuvo preso Dios me procesó trabajó conmigo para ahora 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 en este tiempo serle de bendición a otra y ese es el proceso de Dios hay que entenderlo pastor amén sí así amén gloria a Dios así que Dios te bendiga hermano Ángel gracias por tu aportación aleluya gloria a Dios son de gran bendición estos hermanos que conocemos personalmente amén por eso le damos también ese gloria a Dios ese tiempo al aire los conocemos personalmente y sabemos que son hombres y hermanos en Cristo temerosos de Dios también como así lo fue José José interpretó los sueños ahí en la cárcel hizo más amigos gente de confianza dieron testimonio de parte de José Dios lo bendijo de manera especial amén el sueño del copero el sueño del panadero y esto usted puede seguir leyendo esta historia para que vaya conociendo amigos y hermanos como estos grandes hombres del pasado continuaron llevando gloria a Dios una profecía amén una una labor gloria a Dios que Dios nos manda hacer amén y en estos últimos tiempos somos nosotros llevando esta palabra como dice el hermano Ángel y el hermano gloria a Dios Darwin y la hermana también que nos está escribiendo hermana Maribel que sigamos adelante gloria a Dios que estas palabras estas historias están ahí para darnos nosotros un ejemplo para darnos nosotros gloria a Dios esa confianza que Cristo está ahí para con nosotros para ayudarnos a seguir adelante porque en él nosotros tenemos la victoria Dios le dio la victoria a José no importa las acusaciones las mentiras del mismo diablo que se levanten seguimos adelante Dios les dio la sabiduría para interpretar unos sueños que nadie podía interpretarlo y los interpretó también José bendito en nombre del Señor estas historias y más lea la Biblia lea la Biblia porque esto esto es lo que Dios nos enseña para vivir una vida más agradable hacia él así que nosotros nos vamos no hay tiempo para más y esperamos que mañana si Dios lo permite estamos una vez más con ustedes se me acerca por ahí también un proyecto y le doy gracias a Dios que si este servidor no está aquí en vivo gloria a Dios siempre vamos a buscar la manera de que usted escuche programación de 9 a 11 de la mañana con este servidor y los invitamos también de 12 en adelante la programación de nuestro hermano Mario un programa directo desde California amén desde California el programa encontré en mi Biblia como vencer el nuevo orden mundial con nuestro hermano Mario así que esperamos que se hayan gozado esta mañana junto con este servidor y los vemos si Dios lo permite mañana de 9 a 11 de la mañana riega la voz y darle un like share y darle share también y puedes visitarnos puedes bajarla aplicación de Radio Postreros Tiempos entrando a tu teléfono Apple Store o Google Play ahí estamos y también en Roku TV búscanos ahí como Radio Postreros Tiempos si nos puedes ver en vivo y en directo así que Dios te bendiga Dios te guarde se despide este servidor amén padre te damos gracias y te damos toda la gloria y te pedimos por este pueblo que está escuchando ayúdalo Señor en el nombre de Jesús te pedimos que los guarde que sane a los enfermos liberte a los cautivos y los cuide Señor te damos gracias amén y amén Dios le bendiga a aquellos que nos escuchan en Chelsea en Ébre y en diferentes partes de la nación y del mundo entero amén que la nación a los a los que la nación se acercábamos Gracias.